Música Never had much faith in love or miracles Música I was dreaming for you Música Soy el encargado de los visiles De mirarlo pa' otro lado Aún desea me vaquino Y mi presidente el morenito Que tú aquí hace poquito En una gran reunión Tenía el cuidadito Y está siempre muy atento A punta y a posa Y disfrutar de ese pueblo De pesca y con frito La chicha ronal Y un bajito vino Que mi chica mía es lo amar Y por eso Para salir los cantabales A ver con riso Para entrar en su agrupación Oh, oh Bien, me digo Con ese acento es muy difícil Música 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 Música